hola amigos como están les quiero informar que el día de ayer de pico la jornada publicó un accidente que hubo aquí en la feria navideña en la delegación coctemo un juego mecánico con tazas pues se zafó y pues lastimó a varias personas gracias a dios pues a uno no les pasó más no le pasó nada más y pues aún están pero están hospitalizados y quiero decirles que pues no es justo que la delegación aún esté permitiendo que funcione el juego mecánico más adelante van a ver las autoridades y van a ver cual juego mecánico se están arreglando pero creo que no es justo para las personas hay que que este vídeo salga viral para que la gente sepa y pronto me sus medidas antes de jugar antes de ir a la feria a jugar bueno van a ver cómo las autoridades de autemoc están realizando los juegos ahí vemos policías y gente de la delegación coctemo revisando algunos juegos pero creo que no es todo eso deberían de clasificar que este juego está en revisión solamente están arreglando su juego y su bailarían sean bailarines bueno suscríbanse y compartan el vídeo amigos